Muchas gracias, buenos días. Mi clase Tres Sánchez nos brinda detalles acerca de detenciones que se han dado en estos operativos que son a nivel nacional y en Comayagua, en la zona central, no es la excepción. Mi clase, detalles de estas preliminares que tienen ustedes como policía. Tenga buen día, licenciado Lenín, tenga buen día la teleudiencia que ve este digno medio. Pues la Policía Nacional pues reitera su compromiso de servir y proteger. En las últimas horas se han realizado nueve allanamientos en los cuales está en coordinación del Ministerio Público. Ahora bien, en este instante vienen ingresando ya detenidos. ¿De qué sectores son ellos? Los detenidos son del sector de Esquíes y Rancho Grande. ¿De qué se les acusa a ellos, mi clase? A ellos se les supone responsable del almacenamiento ilegal de armas. ¿Son familia, amigos o nada que ver en cuanto a lazos sanguíneos? No, ellos son personas que se les capturó en posesión de lo que es este tipo de armas. ¿Las armas también ya se les ha decomisado a ellos? Me imagino que ustedes las van a revisar en el sistema en este momento. Así es, se va a registrar lo que es en los registros balísticos por parte de la DPI para contactar la procedencia de estas armas. ¿Siete detenidos pero faltan más allanamientos, más resultados? Tengo entendido. Así es, faltan más personas que lleguen por los allanamientos ejecutados por parte del Ministerio Público en compañía de la Policía Nacional. ¿Rancho Grande, Esquías, municipio de Esquías al norte de Comayagua, me confirma? Así es, Rancho Grande, Esquías, Comayagua. Bueno, muchísimas gracias, mi clase. En esta información preliminar, varios detenidos dejan operativos en diferentes puntos del norte o municipios del norte de Comayagua. Estaremos al tanto para obtener un informe ya detallado de más resultados de estas operaciones que se dan en la zona central. Mientras tanto, retornamos con ustedes. David Matute en cámaras. Buenos días. Buenos días, Lenín Acosta.